Cripto, blockchain, metaverse Así es el mundo en el que ahora me ves Pero no fue siempre así, antes no sabía ver Ver el market pa' la vista y yo sin internet NFT, NFT, soy un NFT, desempérate NFT, NFT, soy un token ofugible en tu wallet es posible Tú me hablaste de WF y yo no te escuché Crucé la última frontera Los bancos ya fueron, rompé la barrera Militantes del saber, bienvenidos a una nueva emisión de La Última Frontera Como todas las semanas me acompaña mi ya amiga Ya somos amigos porque fuimos a bailar juntos Esa, entramos en la, estoy en la friendzone Sí, finalmente Difícil entrar en mi friendzone Ah, y en la mía, ni te cuento Ah, repasen los episodios anteriores cuando él me está diciendo Si yo soy más fácil para hacerse amigo O sea, fíjense Fuimos a ver a Richie Hotting Fuimos a ver a Richie Hotting Yeah ¿Qué? ¿El set nos gustó? ¿Eh? ¿Nos gustó el set? Eh, tú qué sé, yo vi un poquito Pero acompañó la música Este... A mí la verdad es que no Yo esperaba algo más Plastic Man Ah, bueno, vos sos muy conocedora del tema Sos muy sofisticada Fui a ver el otro día a The Hacker ¿The Hacker? Sí, amo Un DJ francés que trabajaba con Miss Keating Uh, Miss Keating Hacen, sí Ah, espectacular Estaba, además, todo era Tenía un look el lugar Como que estaba en la Matrix Hackeroso Sí, ellos no sabían Era muy metalero Como estilo mucho de negro Pero con Matrix Con anteojitos Hermoso, todo bien Espectacular, me encantó Y los franceses son Están en el avant-garde de la electrónica, ¿no? Y, Justice Daft Punk Air Jean-Michel Charret Michel Charret, sí ¿Te acordás? Sí, sí Sólo hace conciertos para millones de personas Jean-Michel Charret ¿Y quién más? Bueno, deben haber más franceses Sí, sí Sí, hay, seguro En la vanguardia electrónica, siempre El French Touch ¿Vos estás aprendiendo francés? Je parle francés avec Chachepet Tous les jours ¿Y we? ¿Tú parlez francés? No, no ¿No? Me gustaría aprender Me llamo de Melissa Ranzón Estoy haciendo una combineta La recomiendo a todos nuestros queridos televidentes Que es Para aprender un idioma Y oyentes Y oyentes Combinás Duolingo Que te hace A ver la receta Un poquito Es una receta Muy buena La verdad que me está dando resultados A ver, ¿qué tiene? Duolingo que tenés Tiene una marca Duolingo Que es la métrica Por la cual la acción de la bolsa De hecho volvió a subir En términos de Tracción de la propia aplicación Que es El Streak Vos si pasas un día sin usar Duolingo te dice ¿Cuánto querés dedicarle? 10 minutos por día 15 minutos por día Hasta 20 minutos Le pones 10 minutos diarios Entonces te arma ejercicios Para todos los días Y si un día fallás Tu puntaje de Streak Vuelve a cero Entonces todos los días Tenés que Estás desayunando Y te pones con el Duolingo Y haces No sé 10, 15 ejercicios Facilongos Y de a poquito Te va levantando el nivel Y después Una vez que te sentís seguro Con Duolingo Te pones ChatGPT Y te pones a hablar De ChatGPT En el idioma que quieras Y no necesitas de profesor No necesitas de profesor Es la virtualización De cada tipo de producto Y servicio que existe Sí Creo que no hay oficio Que no esté siendo Destruido Por ChatGPT Sí Bueno, el amor Ni siquiera el amor No, ni siquiera el amor Olvidate Nada, nada Ahora es todo Chicas virtuales Hasta la forma de aprender Eso que decías Que es como premio Prueba y error Está cambiando los hábitos De muchas personas Porque empiezan a tener Especies de talks Como bueno Hago todas estas cosas Me premio con esto Y había unos estudios Que decían que Duolingo Era uno de los impulsores De esas formas De aprendizaje Y de modificación de hábitos Vos sabés que El creador de Duolingo Es un guatemalteco Me encanta Luis Bon An Capo Ingeniero de Google Que sabés que inventó Luis Bon An Luis Bon An Va a pasar a los anales De la historia informática Inventó los captchas Inventó el captcha Que usa Google Pero era un captcha Que ya no se usa más Porque ya resolvieron el problema Que era un captcha Que te ponía dos palabras Y vos tenías que tipear la palabra Y de esa forma entrenabas A la red neuronal de Google Que escaneaba libros Para hacer reconocimiento de texto Sí, sí, sí Él armó eso en Google Fue como un genio De la mezcla De la computación humana Con la computación informática Porque era este test de Turing Sí Usando estos tipos de captchas Y después se fue de Google Y armó Duolingo Hoy el 15% De los captchas De los que conocemos Del semáforo Moto y demás Ya están resueltos por IA No, el 90% El semáforo ya fue De reconocer un semáforo Con ChatGPT Que reconoce todo Claro, pero que lo Que lo reconozca Y que lo identifique Que lo marque Que hoy todavía Seguramente lo puede hacer Sam Alman y compañía Dicen, sabemos que lo pueden hacer No lo lanzamos todavía La próxima que me encuentre Con un semáforo Voy a agarrar el GPT-4O Sí A ver, che ¿Dónde están los semáforos? A ver si me los marca ¿Qué te va a decir? Obvio que te va a decir Ya no hay La barrera de Turing El muro de Turing Derrumbado ¿Sabes qué es lo más peligroso De eso? Que nosotros estamos Habilitando a partir de jugar Sí A dar absoluta A no tener privacidad Con tal de aprender Con tal de estar avanzando Con tal de Con tal de Hasta dónde Qué No me importa No, es total Le muestro Yo sé qué Si me ayuda ¿Y cuáles son los límites De eso? ¿Dónde están los límites? ¿Dónde está la humanidad? Cuando sabes Cuáles son los efectos de eso Porque qué pasa Si nos pagarían Por cada una de esas informaciones Que damos Ah Ahí cambiaría la cosa Poniendo estaba la ganza Google Sí Hay una corriente de web 3 Justamente que piensa en eso En own your data Sí, es muy importante La recuperación de nuestra privacidad ¿No? Artículo 12 De la enmienda De los derechos humanos De las Naciones Unidas El derecho a la privacidad Fundamental ¿Cómo tenés toda esa memoria? ¿Y por qué? Esa es Mirta La chiqui Soy muy memorioso Te gustaría Sí, la chiqui ¿Qué querés? Ahí se despierta Las rubias te están ¿Eh? Te gustan las rubias ¿Quién era? Jennifer Aniston Yusha En los episodios que vamos Me estás sacando las fichas Claro, y vos decís Sí, pero igual salgo siempre con morochas Pero las rubias Es raro Estoy disociado Es verdad que somos amigos Es verdad que ya me conocés demasiado Es que él se olvida todo De lo que yo le digo de mí Entonces yo guardo más información Ahí sí me acuerdo Este, no Yo tengo la cabeza totalmente saturada Este, hice mi lobby Para ir a la mesa de Mirta Le mando un saludo a Nacho Que fue a mi colegio Ah Sí, sí ¿Es fachero? Sí, sí, sí Yo lo vi en Parés No me pareció tan fachero No, divino Señor Era más grande que yo En mi época en el colegio Se teñía el pelo O sea, era quilombero Ah Es el recuerdo que tengo de él Ya creció Ya creció Ahora es un Exitoso ejecutivo televisivo Absolutamente Este, Nacho Estoy para la mesa cuando quieras Te lo está pidiendo directamente O sea, a mi hermano lo invitaron Y él no quiso ir por esta cosa bohemia De artista que tiene él Sí Y yo trato de ser lo opuesto a él Para complementar a la familia Claro, que justo necesitaban eso, ¿no? Que le faltaba Algo que no tenían Entonces, ay Pero por suerte, afortunadamente ¿Qué tenemos? La Globant International Corporation Este, la gran empresa de software argentina Que impacta en todo el mundo Como siempre, todas las semanas Con sus historias de reinvención tecnológica Tech Trends Los Tech Trends Que pueden acceder Escañando el código EQR Sponsors de la Fórmula 1 Uy, sí Claramente Va a tener un impacto muy fuerte Globant En la industria automotriz Que es una industria Que está en plena reinvención tecnológica En transición Sí Transición de los hidrocarburos Al litio Al sistema eléctrico Y la verdad que Lo que ha ocurrido con Tesla En los últimos años Ha transformado de raíz La lógica y el funcionamiento De lo que es el concepto de transporte De transportación humana Y nos cuenta Globant Por ejemplo Que están trabajando Por ejemplo Con Ford Ok Que la Ford La histórica empresa automotriz Está haciendo una gran reconversión También Hacia los autos eléctricos Y hacia Los autos autónomos Sí Estamos yendo cada vez más Hacia Una forma de transporte Autonómica Robótica Que eventualmente Sí Tendrá su problema Con los sindicatos de camioneros Ya llegaremos a ese episodio De lucha tecnológica Bueno Hay veces que no quieren hablar De justamente vehículos autónomos En donde hay sindicatos muy fuertes Por esta razón Y sí Es un tema sensible Es donde habría que hacer Reskilling En ese personal Para que aprendan a usar Los vehículos autónomos Clave El reskilling Para lo que se viene En materia automotriz Y también En cuanto a Quienes están arreglando Estos vehículos Hoy yo voy al taller Llevo mi auto Que no es un vehículo No autónomo ni eléctrico Lo resuelve Ahora Llego con uno autónomo O uno eléctrico No conocen Entonces Se están abriendo lugares Donde les enseñan En cursos de 3, 4 meses Para que aprendan Sobre el funcionamiento De este tipo de vehículos Y además porque Por otro lado Se usa mucho más Inteligencia artificial Con un mercado Que va a crecer Mientras más vehículos De este tipo existan Ford tiene una filial De inteligencia artificial Que se llama Latitude Latitude AI Y fíjate Estas proyecciones Que tienen Sobre el mercado De los autos Autónomos Se estima Que para el 2030 Va a ser un mercado De casi 200 mil millones De dólares O sea Es un crecimiento Inusitado Para este tipo De compañía Hoy Tesla Si recuerdo bien Estoy hablando de memoria Tesla está evaluada En unos 800 mil Millones de dólares Por lo cual Y de hecho Tesla Ha logrado valer Lo que valen Todas las otras Automotrices Combinadas Por la irrupción Que tuvo En el cambio De reglas de juego En toda la industria Pero bueno Ya están todas Las grandes Automotrices Adaptándose a este cambio Y está Veide Se llama La que es china Que complica directamente Con Todas Tesla es proveedora De baterías De una Y la otra Es proveedora De software Para la otra Hay mucha interrelación Mucha interdependencia En toda la industria También Y siempre se busca eso Que existe interdependencia Lo que se llama Bundle En el mundo De las telecomunicaciones O cuando te ofrecen Simplemente Bueno Tenés el celular Internet Y alguna cosita más Y es como para que Después no puedas Dejar a esa marca Entonces Es una manera De fidelizar Full Con un cliente ¿Te subiste a un auto autónomo Alguna vez Que se maneja solo? Acá En el parque de la ciudad Parque de la ciudad Parque de la innovación Hay uno Que no es 100% autónomo Está controlado Como si fuera un joystick A mí lo que me preocupa Principalmente Es que Vengo otra vez Con el dilema ético Pero que si no No se habla de eso El tipo de decisiones Que puede tomar Hoy De hecho Hay veces Que hay decisiones Que toman las IAS Que son Mejores O más efectivas Que las de un humano Hasta ahora Se está empezando A ver eso Hay plataformas Donde vos podés Indicar Qué tipo de decisión Tiene que tomar Algo que es autónomo Porque eso es el que Tiene que definir Previamente Programador o programadora Y después En el caso de Tesla Más de 10 personas Ya se murieron En situación de accidentes Entonces cuando ya Llegamos a un límite Y la otra pregunta es ¿Hasta dónde Vamos a ir con esto? Porque Para resolver Primero el tema De la energía Y veamos después La parte de la autonomía Y hay mucha regulación En el medio Detrás En Europa Con el de Tesla Era raro Porque podés usar El auto autónomo Pero por regulaciones Los europeos Que les encanta Regular todo Los giros De más de No sé 60 grados No pueden hacerse Con autos autónomos En Europa todavía Entonces Vos tenés un Tesla Y tenés el software Para manejarse solo Lo podés usar En rutas Más o menos Pero si tenés Un giro De más de tantos grados Y tenés que agarrar El volante A mí me gustaría Por ejemplo Colectivos acá Donde tenés el Metrobús O sea lugares que Hay poco riesgo Ahí Pero autónomo 100% Uy qué bueno estaría Que los colectivos Los manejen los robots Sí Como conductor En esta ciudad O esa idea Esa idea de Quizás no es un robot Están personas En un lugar Sí Analizando Mirando los datos Viendo cómo funciona todo O acá por un accidente Y más mucho tránsito Hay una central de operaciones Exacto Y ahí Van No es 100% autónomo Hay un pequeño control Mirada Y además Que sea eléctrico Estaría buenísimo Clave La renovación De eléctricos A mí me parece Que es un camino Fundamental La renovación Del parque automotor Hacia el uso eléctrico La verdad que en esa Le doy la derecha A Elon Lo ha logrado Sí Pero yo lo veo más Como un mesías ¿No? Como esta idea De que voy a salvar todo Considerando que Está queriendo ampliar Sus gigafactories Y tirar abajo Hectarias de bosques Y él diciendo Que son de izquierda O sea Yo si creo que Hay un cambio climático Soy de izquierda Directamente Si no quiero que Acá en el barrio En muchos barrios Tiran abajo los árboles Y es como Ay no Sos esto No, pará El oxígeno hermano Después tenés las inundaciones Como las que hay en Brasil En este momento Por eso Entonces se puede hacer bien El trabajo de forma integral No greenwashing Ni cualquier washing De todos los colores Se puede El tema es Invertir en eso Elon Ponete a plantar árboles No cuesta nada Plantá y además No rompas lo que está Ahí va Mega minería si querés Acá no va Minería sí Pero mega minería Como esta No Por suerte Todo esto usará Tecnología de Globant El día de mañana Y tendremos un futuro A mí me quedo más tranquila Porque la gente de Globant Es como veíamos Varias veces Es consecuente Con de hecho Bueno reportes Que tienen Respecto a la sustentabilidad Y demás Siempre dan un foco Miden el impacto De la huella de carbono Totalmente Lo van a dejar de lado Parte de su decisión estratégica Y para hablar De decisiones estratégicas En la vida profesional Y en la vida personal Tenemos una invitada Yo soy muy fan Sí Se va a notar Que sos muy fan Sí Se puede llegar a notar Sofía Contreras Sí, sí, sí Vamos Bienvenida Viene con un té Bienvenida a la última frontera De Boldo No, de Boldo Pero que no ¿Qué le dieron? ¿Té qué? Un té mágico De manzanilla De manzanilla Ahí va Bueno, bienvenida Sofía A la última frontera Yo te descubro Por Instagram Y de repente Me apareciste Prácticamente todos los días Dando consejos Conocimientos Sabiduría Asesoramiento Y la verdad Que es un contenido Interesantísimo Creo que toda persona Profesional Ejecutiva Que atraviesa Diferentes situaciones Se puede beneficiar Drásticamente Siguiendo tu cuenta En redes Que Entiendo que no usas Las redes ¿Cómo es eso? Sí, no usas las redes Es la mejor forma De utilizar las redes ¿Cómo es usar las redes Sin usarlas? Es la mejor forma No se contamina Y puede crear Y ser mucho más productiva Sí, sí Bueno, antes que nada Gracias chicos Por la invitación Un placer estar acá Con ustedes Sí, yo no uso redes Y es algo que También últimamente Recibo mucho hate Diciendo que no uso redes Ah, sí Mirá ¿De dónde viene ese hate? ¿Cuál es el sector? Los jóvenes Gen Z Tengo Recibo mucho amor Y recibo también mucho hate Diciendo que no uso redes El mundo de la exposición pública Porque hay personas Que confunden Trabajo Con la vida personal De una persona también Entonces por un lado es Vos creás contenido en redes Y no usás redes Entonces el hecho De que yo esté usando un canal Por ejemplo Esté usando Instagram Esté usando YouTube Esté usando todas las plataformas Que nosotros usamos Para crear contenido Queda en contraposición Del hecho de que yo diga Por ejemplo Yo no uso Instagram No uso TikTok No uso ninguna red Como consumidora Como consumidora Exactamente Pero como todo Son canales O sea Son canales Yo tengo un negocio Entonces En esa separación Es también poder Tomar perspectiva De la diferencia Entre los canales De un negocio Y la vida real De una persona Y empezar a tomar Perspectiva de esto Por ejemplo Yo cualquier persona Que al día de hoy Decida dejar de ver Cualquier tipo de contenido Por más de que aporte Mucho valor Como está diciendo Santi En este momento Enredes Y tome la decisión hoy De sacar todas las redes De su celular De sacar todas las notificaciones Para mí es una de las mejores cosas Que yo voy a hacer en mi vida Si después de esta charla Por ejemplo Todo el mundo hace eso Y desaparece Yo feliz Entonces Es parte importante También del análisis De todo lo que está pasando Alrededor nuestro Y del autocuidado ¿Cómo sentís que te oxigena Estar fuera de las redes? ¿O en qué aspectos Las redes nos saturan Un poco La dieta de comunicación O de información? En todo En todo Hace una saturación constante Ustedes lo saben también O sea Todas las big companies De tecnología Contratan Científicos de comportamiento Antropólogos Sociólogos Psicólogos ¿Por qué? Porque el producto Somos nosotros Y nosotros tenemos Que estar mucho tiempo ahí Para que ellos puedan vender Nuestros Eyeballs Nuestra atención Para que Cada empresa Quiera poner más dinero De publicidad Dentro de esas plataformas Entonces nosotros Somos el producto Y si nosotros Somos el producto Hay un montón de estrategias Detrás Para que nosotros Pasemos la mayor parte Del tiempo De nuestra vida El otro día Veía un A mí me gustan los gráficos Es una persona muy visual Estaba viendo un gráfico En donde decía La cantidad de tiempo Que al día de hoy Pasamos haciendo Distintas actividades Entonces Gran parte de la vida Nos la pasamos durmiendo Otra parte Nos la pasamos estudiando Otra gran parte Nos la pasamos estudiando Y al día de hoy Del tiempo libre Que tenemos En las semanas Que tenemos de vida La mayoría del tiempo La pasamos en redes sociales Entonces cuando ves ese gráfico Lo primero que querés hacer Es decir Chao Borrar 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 Porque ¿A dónde se nos está yendo La vida? La tensión en este momento Es muy fácil de quitar Y es lo más valioso Que tenemos Porque donde ponemos Nuestra tensión Ponemos toda nuestra energía Y eso aplica para todos Y cuando pensamos En gente que quiere Emprender Si hay mosquitos todavía Sí Mosquitos con frío O sea Son mutantes Estos son mutantes Todo está mutando Bill Gates ¿Qué estás haciendo? Es una locura No, dicen que no es Bill Gates No, supuestamente no Si sos Estos mosquitos que están en el frío Pero se guardaron ahí en el auto Aparecen Pero en ellos tienen Este tamaño El otro día fui a la plaza A hacer gimnasia No, imposible ¿Fuiste a hacer gimnasia? Sí Bueno Qué malo No me quemé No, porque yo venía diciendo Que quería que querés Fue como Vamos Fui a una clase Llegué Llegué Y me recibieron Todos los mosquitos De la República Argentina Fuego bienvenido Soporte No fue un buen arranque Pero bueno Lo logré superar Bien, vamos Que no te tengan los mosquitos Sofi, cuando Pensamos en Vos te especializás En parte En estrategias Y cómo ejecutar Cómo llegar a una acción concreta Y hay miedos Hay redes sociales en el medio Hay comparación Y Vos Cuando te pusiste A pensar En el armado de tus contenidos Y en cómo dar ese paso ¿Qué fue lo que dijiste? Esto Sí o sí Es lo que no tiene que pasar Porque si no El paso no lo das ¿Qué fue? Como recomendación Personas que quieran dar un paso Y les esté costando el paso Justo hace un rato Estaba en otra entrevista Y estábamos La última pregunta que me hicieron Está muy vinculada a esto Para mí Nuestra mente Nos vende todo el tiempo Que esto igual es No viene de mí Viene de hace más de dos mil años Los estoicos ya lo decían Nosotros subimos más en la imaginación Que en la realidad Entonces nuestra mente Todo el tiempo Nos vende escenarios Que son más terribles De lo que son Entonces ¿Qué sucede? Vos tenés como Una cascada de cosas Que se desencadenan de eso Entonces nos vende un escenario Que es más terrible De lo que es Nos da miedo Cuando nos da miedo ¿Qué hacemos? Evitamos Cuando evitamos ¿Qué hacemos? ¿Qué es un lugar de evitación normal? Entra a las redes sociales Entonces evito hacer algo Me pongo a ver Netflix Me pongo a entrar en las redes Evito de alguna forma ¿No? Nos evadimos La procrastinación En realidad es que tenés miedo De hacer algo El miedo al éxito existe también Tengo miedo Que me vaya bien Esto que estoy haciendo O tengo miedo De que tanta expectativa Le estoy poniendo De que me vaya bien Que me da miedo Quedarme al medio Y que las cosas de pienso No funcionen Nos pasa a todos A nosotros nos pasa Todo el tiempo El síndrome del impostor También Claro El síndrome del impostor ¿Qué hago yo acá? Hablándole a todas estas personas ¿Quién soy? Entonces Nos crea todos estos escenarios Y en toda esta cascada De situaciones No accionamos Entonces evitamos Y la acción Es el mejor Desbloqueante Vamos a llamarle Para el aprendizaje Porque nos ayuda A ver Cuál es el camino correcto Si era por acá Si era por allá Y en la acción Ahí nos encontramos Con el otro desafío ¿No? Nos venden todo Durante toda la vida Nos vendieron que fracasar Es lo peor que nos puede pasar ¿Por qué? ¿Sistema educativo O cómo está armado? Exacto Entonces Todo el sistema educativo Te dicen que Para aprobar O para que seas abanderado O para que esto O para que lo otro Te tenés que sacar cierta nota Entonces vos tenés Toda una calificación Y si no pasa Cierto nivel de esa calificación Sos un desastre O no sos bueno O sos promedio Y te van creando Todos estos cuentos A lo largo de tu vida Que vos después Te los comes a esos cuentos Y te los repetís Vamos repitiendo ¿Qué creencias limitantes? ¿Cuáles fueron Las primeras creencias limitantes Que vos fuiste atravesando? Quizás desde muy chiquitita No sé Tenías 10 años 15 20 Millones de creencias limitantes Muchas creencias limitantes A ver Yo creo que una de las primeras Que a mí me atravesó muchísimo Y que me pasó muy Yo creo que desde una temprana edad Yo fui muy en contra De la status quo De muchas cosas Entonces Yo cuando era adolescente No entendía Por qué Mi hermano podía ir A una escuela técnica Y yo no Porque en el pueblo En el que vivíamos La única escuela técnica Que había Era para hombres ¿Qué pueblo? Carlos Paz Todos los Carlos Paz Se me van a odiar en este momento Para haberle dicho Pueblo Es una ciudad grande What Paz Carlos Paz Es una ciudad grande Con alma de pueblo Es una ciudad grande Pero es pequeña Te conoce con todo el mundo Entonces en esa época Esa escuela técnica Era solamente para varones Todos hombres Entonces Y yo quería ir Y en ese momento Yo no entendía por qué Por qué no puedo Por qué bla 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 Entonces Ahí ya empezás A construirte Una imagen De los lugares Que podés ocupar Entonces Yo ahí empecé A construirme imágenes De lugares que podía ocupar O empezás a ocupar El lugar que está habilitado Para vos en ese momento Entonces Yo en ese momento Me empecé a volcar Mucho más A las ciencias sociales A todo lo que está Estructurado también Para la mujer Y lo que estaba disponible Claro Lo que está disponible Entonces Es muy gracioso Chicos y chicas Que yo cuando iba A la secundaria Yo me cambié De secundaria Pasé La especialización Me cambié De una escuela A la otra ¿Por qué? Porque en la escuela En la que estaba La secundaria La especialización Era administración de empresas Y no me gustaba Y al día de hoy Me dedico a los negocios Pero bueno Como te lo vendían Me terminé pasando A ciencias sociales Yo quería hacer algo técnico Me terminé pasando A ciencias sociales Una de las principales Barreras mentales Fue esa Después Nada O sea Yo siempre fui una persona Muy enfocada O siempre No Fui construyendo Ese tipo de personalidad Enfocada a resultados ¿No? Entonces ¿Eso cómo pasó En tu familia? ¿Hay algún referente? Sabés que el otro día Nos caía la ficha Mientras estábamos Haciendo contrataciones Para el equipo Que un perfil Muy particular Para contratar Que está muy bueno Son hijos De personas Que han emprendido Sí Porque la perspectiva De la vida De una persona Que vio a los padres Tener un negocio Es muy diferente Que la perspectiva De la vida De una persona Que vio a alguien Trabajar para otra persona Entonces Se viven otros desafíos En el día a día Y se vive otra dinámica familiar Y a mí no me había caído Esa ficha nunca La hablé hace una semana Y fue como Wow Real Mis viejos son emprendedores Los dos O sea Armaron un negocio Son médicos los dos Y armaron un negocio Mi mamá vive En una familia Súper humilde Mega hiper humilde Fue la primera persona De su núcleo Que fue a la universidad Terminó la universidad Gracias a que mi papá Le compraba los libros A ella Y mi papá Terminó la universidad Gracias a que mi mamá Lo ayudó a terminar La universidad Porque el chabón Hubiese quedado A mitad de camino Entonces se ayudaron Entre ellos Entonces yo Mi familia Vi siempre eso O sea Mi vieja súper enfocada Por un lado a nosotros Y por el otro lado A su carrera A su especialización A todo lo que estaba haciendo Y después la empresa Que armaron los dos Que fue un dolor Durante muchísimos años Hasta el preciso momento Que murió mi papá Y fue un dolor La empresa siempre Entonces Yo a lo largo de mi vida Y de mi experiencia Con el núcleo familiar Y el núcleo de la empresa Yo sufrí mucho La empresa de mi familia Un montón Entonces Yo tenía Eso me ayudó Por un lado A buscar Yo casi Chicos Casi todo Lo que hago Al día de hoy Lo hago Para que Nadie tenga negocios Como ese Viene de un trauma Los consejos Sin hablar Viene de Querer Que el negocio Sea algo Que habilite La vida Que vos querés Y no que te Que te rompa Que te esclavice Ahora pensando en esto Que decías Bueno Algo social O sea Ciencias sociales Y una administración De empresas Es comprender Que está formada Una empresa Por personas Que después Puedes tener Gente que se especializa En la parte de finanzas Y demás Pero que tenés que liderar Y hacer Todo lo que tiene que ver Con los equipos De trabajo Así que Al final Pareciera que es diferente Pero en realidad Es más de lo mismo Y es también Algo que no te lo enseñan No ni hablar Yo creo que una de las Grandes cosas Que a mí me sirvió Muchísimo Pero para la vida Entera Que al día de hoy Lo tengo muy presente Y yo cada vez Que miro hacia atrás En mi vida Es algo que a mí Me suma muchísimo Haber vivido La conjunción De tres áreas De mi vida De decir Siempre me interesó El comportamiento humano O lo empecé a desarrollar En este momento O sea Los caminos de la vida Se difurcan Es tremendo Si yo me hubiese ido A la escuela técnica No hubiese tenido este interés Por el comportamiento humano Que desarrollé Gracias a que Cuando estaba en la secundaria Tuve una profesora De sociología Muy buena Muy apasionada Por lo que hacía Y te hacía desglosar Y analizar todo No te olvidas de esas No, no me lo olvidas Además Cuando publicamos El libro de chicas Yo le llevé un libro A ella Me fui a Carlos Panace Le llevé un libro Y le agradecí Porque gracias a ella Yo empecé a pensar De una forma Y después Cuando fui a la universidad Conocí a otra profesora Que era muy buena En sociología De los medios de comunicación De sociología del poder Y me empecé A como A solidificar eso Vamos a decir Entonces tenía Todo lo que era Comportamiento humano Que me interesaba muchísimo Yo iba a hacer carrera académica Todo esto Y mi vida cambió Para otro lado Completamente opuesto En realidad No tan opuesto Después Emprendedorismo Siempre me gustó Mis viejos emprendedores Crear negocios Crear cosas Y ver cómo funcionaban Me encantaba Hice mi primer emprendimiento Cuando estaba en la facultad Que era un programa O sea Le hacíamos de grabaciones A quienes estaban haciendo tesis Porque era uno de los dolores Grandes que tenés Cuando estabas haciendo la tesis Y en esa época El día de hoy Fue entre segundos Claro Me encanta igual El mercado que encontraste Cerca Mucho dolor Y empezamos a dar ese servicio Claro Y encontrar cosas Que sean muy dolorosas Para resolverlo Hay que hacer el pain killer El pain killer Para el pain Es flexión básica De emprendedor Y la tercera Es cuando me metí Al mundo emprendedor tecnológico Que empecé a trabajar En la aceleradora Que fue el primer trabajo formal Vamos a llamarle Le metí a la tecnología Entonces la conjunción De esas tres cosas Y la educación Que me encanta Bueno Me hacen la persona Que soy el día de hoy Gracias a todos O sea Mirando para atrás Son todos esos puntitos Que se van uniendo Sí Y hablar en público Hablar en público Siempre fue un valor para mí Porque ¿Lo sigue siendo? No, me encanta Al día de hoy me encanta Lo disfruto mucho Pues lo haces muy bien Igual A mí Yo cada vez que me voy a subir A un escenario Ya sea que tenga No sé Acá Antes de entrar con ustedes O 30 personas Yo sigo sintiendo Siempre sentís Un nerviecito Siempre sentís Como un cosito así No hay escapatoria Sí, ¿no? Puede ser de emoción Puede ser de miedo Puede ser porque Todos le ponemos expectativas No hay forma De no poner la expectativa A algo Aunque sea de este tamaño Algo le pones Entonces esa expectativa Genera eso No hay forma Que no te lo genere Y cuando empecé A hablar O sea Cuando empecé A hablar en público Voy a poner muchas comillas Cuando estaba En la aceleradora Que nosotros Teníamos reuniones Yo tuve mucha suerte En muchas cosas Eso no lo voy a negar nunca Porque tuve mucha suerte En muchas cosas El haber entrado a trabajar A la aceleradora A la primera a la que entré Yo no podría haber entrado A un mejor lugar Para trabajar En ese momento de mi vida O sea Te manejaba los horarios Como querías Trabajo remoto Éramos un equipo O de operaciones Que éramos todos Veinteañeros Muy hacedores Claro Entonces éramos veinteañeros Muy hacedores Después teníamos Los cofundadores De la aceleradora Que tenían entre Treinta y pico Y cuarenta y pico Y después estaban Los inversores Que tenías Entonces teníamos Yo estaba rodeada De tres generaciones Que la mente De esas personas Volaba Y mi palabra Pesaba tanto Como la de un inversor Que tenía setenta años O sea Entonces eso a mí Me abrió muchísimas puertas Y me permitió Ir generando también confianza Porque Yo les conté El otro día Yo sentía miedo En echar todos los días ¿Por qué? El síndrome del impostor Yo tenía miedo Todos los días Que iba a trabajar Yo tenía miedo Que me echen ¿Por qué? Y porque sentía Que me quedaba grande El trabajo Porque sentía Que le iba a pifiar En cualquier momento Yo llegué la primera semana Y me dijeron Tenés que organizar Una rueda de prensa Primer día ¿Quién? Perdón ¿Cómo? Había un evento De inversores Que era justo El evento De inversores Así que los invitaban Para volver A hacer la ronda Para las startups Yo tenía que organizar Toda la rueda de prensa Yo entré armando Yo entré armando Todo el marketing Para las startups Y todo el marketing Para la aceleradora Para atraer startups Para después poder Scrautear Después poder analizarla Y poder invertirlas Mirá como tus mentores Te obligaban A enfrentar tu miedo Que a ellos No les importa Si sabían No sabían de tu miedo Tomá Resólvelo Y después también Yo tuve un co-equiper Que era mi jefe En realidad Que era el chico Que hacía operaciones Que a mí esa persona Él me ayudó muchísimo A evolucionar yo Como persona Como ser humano No solamente como un profesional Porque él era una persona Por un lado No le veía la maldad A nada Él no sacaba Suposiciones de nada Entonces Suponete Es muy normal Del ser humano Suponer que alguien Hace algo con maldad Vamos a llamar O por querer hacerte No sé Algo Entonces Cuando yo decía No, no Esto debe ser por esto Él me miró y me decía ¿Por qué? Podría ser por esto Por esto Por esto Por esto Yo Tenés razón Y cuando lo hacía De nuevo Él me decía ¿Por qué? Puede ser por esto Por esto Un socrático Total Y yo soy así Al día de hoy Te dejó una influencia Me dejó una influencia Muy muy grande En muchos aspectos Muy diferentes La forma en la que yo Me organizo los días Al día de hoy Y todo lo que implementé De metodologías ágiles Y de cómo eso Lo volqué a la vida Después Y bla, bla, bla Fue por haber estado Trabajando rodeado de ellos Trabajando rodeado de ellos Entonces En ese camino De empezar a hablar en público Yo cuando estaba en reuniones Con ellos Que para mí eran súper capos Mega, hiper Inteligentes Y yo Hoy me estaba acordando Que me acuerdo de una reunión En donde estaban haciendo Los gráficos Y yo decía ¿Cómo carajo Se le ocurren estas cosas? Entonces Yo sentía que Me ponía nerviosa Porque quería ¿Qué? Decir las cosas bien No quería que era como una boluda Cuando hablaba Entonces Exigente con vos misma Sí Ay, en ese momento Sí, al día de hoy La verdad que no Es como bueno Que me peguen piña por todos lados Está bien La juventud tiene eso Sí Ni hablar Tenía 22 años Entonces Yo me ponía muy nerviosa Me dolió la panza Me ponía a transpirar Se me traban las palabras Me olvidaba lo que quería decir Hasta que en el momento Que por un lado Me obligaron A que yo arme un evento Y yo empiece a recibir a la gente Una hora de chica El jefe de operaciones Me obligó Toma Anda vos Sofi Bueno Fui yo Temblando así Ah, hola, bienvenidos Y a partir de ahí Lo empecé a ejercitar En otros momentos Me sentía mal Mientras lo hacía No, no era algo agradable Para hacer en ese momento Pero a medida Que lo fui haciendo Lo fui optimizando Cada vez más Y me sentía cada vez menos Cada vez menos mal Pero después Obviamente Como cualquier cosa en la vida Uno viene así Capaz Y de repente Tenés una caída zarpada Tremenda Que una de ellas fue Me había venido a Buenos Aires Yo estaba en Córdoba Todavía en ese momento Creo, no me acuerdo Hablar en un evento grande Que se hacía acá Que yo no me acuerdo El nombre Y tenía que presentar En ese evento Habíamos sido sponsors Y teníamos 15 minutos Para hablar Entonces yo tenía que aprovechar Ese momento Para vengan startups No me subí No me subí a escenario Estás bloqueada Me dio pánico Me dio pánico No me subí Si subió otra de las chicas De mi equipo Me dio pánico Entonces Eso para mí Fue un cachetazo fuerte A mí misma De mí misma Y dije Bueno Vamos a remontar esto Vamos En mi conversación Conmigo misma Vamos a remontar esto Y empecé De nuevo Bueno A ver ¿Qué aprendí de acá? ¿Por qué me dieron tantos nervios? Porque te preocupaba un montón Que toda la gente que estaba ahí Sabía un montón De todo lo que estamos hablando Entonces Si hacías alguna Algo O te trababas Lo que sea Y te iban a juzgar O vamos a llamar Entonces uno se crea Todas esas ideas Imágenes supuestas De todo eso Y bueno A partir de ahí Empecé a recorrer el camino De cada vez Ir mejorando Entonces Primero buscaba No matarme a mí misma Cada vez que la pifiaba con algo Y ir construyendo sobre eso Por eso digo que Al día de hoy No me considero una persona Que sea a gusto exigente Para nada Siento que me trato Bastante bien a mí misma Con eso Como si la pife No hay que flagelarse No hay que No Y eso fue otra cosa Muy buena también De haber trabajado En el mundo startup Y aquí continuamos Con Más información Siempre porque Tenemos mucha data Habitualmente Y me puse La ropita Como pueden ver Quienes están viendo Y si no Los que están escuchando Les comento que Tengo un Guardapolvo De escuela técnica Así le decimos Con Santi Que Santi No está Acá Santi Está de viaje Santi Está en España Un lugar Que a él le gusta mucho Habitualmente Visita Pero bueno Quedé yo Que así Todo les puedo Explicar Esto que es La palabra Financiera Del día Del día De la mano De Cocos Capital Que tienen también Su Cocos App Que justamente Lo que buscan Es que La educación Con el mundo De las finanzas Se acerquen Que la gente Y las finanzas Se acerquen Para poder hacer Algún tipo De crecimiento De crecimiento Del patrimonio Cada persona Según lo que Quiera hacer Entonces por eso Te contamos Qué significa En el día De hoy Que empieza Con la letra Porque decimos A B C D E Con la palabra E La palabra Del día Es Exchange Traded Fund ETF Que es la forma También en la que Lo puedes encontrar Si en algún lugar Lo lees Que es un instrumento De inversión Que ofrece El mercado Internacional A partir del cual Con un mínimo De capital Podés participar En diferentes Empresas A la vez Eso es importante U otro tipo De valores Como por ejemplo Valores Negociables En Argentina Los CDRs Nos permiten A los inversores Comprar O vender ETFs Como cualquier Otra acción Que opera En el mercado Bursátil Así que Esa fue La palabra Financiera Del día Con E Justamente Exchange Traded Fund Y Acordate que Con Cocos Capital Todo se puede hacer Más sencillo De hecho Tienen más De 400.000 Clientes Y va Creciendo Y busca eso Ayudarte A que protejas Tus ahorros Para que Tu patrimonio Pueda crecer Hay entre los que Nos están mirando Seguro un montón De Emprendedores O potenciales Emprendedores Algún que otro Inversor Supongo También Y gente Sin duda La mayoría Gente que Trabaja en Tecnología ¿Qué características Dirías Tiene que tener Un emprendedor Moderno El día de hoy Para poder Encarar Los desafíos De salir De salir a construir Algo Donde no hay Nada Que haya Algo Yo creo Que lo Principal Es Esto último Que acabo De decir Es bancarse Las piñas Enteras Como la Historia De Charlie García Inevitablemente Van a ver Sí, sí Como la de Charlie García Que le dice Que el amigo Le pregunta ¿Le escucharon a esa? No, yo no Es muy buena Es muy buena Es muy buena Cómo amo a Charlie García Qué ser humano Increíble ¿Lo sabés? ¿Querés contarla vos? No, no Contala vos Vos la tenés más fresca Viene un amigo Y le pregunta Dice Bueno, a ver ¿Dónde está el éxito? ¿Qué es el éxito? Para allá El éxito está para allá Entonces va la persona Así, palo Cagan a piña Por todos lados Tu, tu, tu Vuelve y le dice Amigo, pero Estoy cagado a piña ¿Dónde es el éxito? Así, para allá Y se va para allá Tu, tu, tu Lo cagan a trompar de nuevo Vuelve y le dice Me cansé Estoy cagado a palo Dice, ¿Dónde es el éxito? Allá, pasando las trompadas Claro Charlie Era tan ocurrente Con esas anécdotas Es muy buena Y es alguien que Hay una frase de Borges Que me viene a la cabeza ¿Cuál? El éxito El éxito y el fracaso Esos dos impostores Ah, muy buena Sí, ni hablar Me gusta Me gusta Bueno Para mí principalmente Pente Ese es uno de los Los skills principales Poder La resiliencia No matarte Resiliencia, sí No matarte Bancarte las piñas Y enfocarte en que Es un camino De largo plazo Este Ahora estamos Pero ¿Cómo haces eso? El camino a largo plazo Las piñas Los golpes En un contexto En el que Vos tenés un camino Recorrido De hecho me siento Muy identificada Con muchas cosas Que dijiste Pero Los chicos Y las chicas Que quieren emprender Y que Frente a un mundo Que los rodea Donde el resultado Tiene que ser inmediato Porque si no te bajan Ya sea por Una discográfica El algoritmo O todo lo que vos Pretendés ser Y no lo lográs ¿Cómo se desarrolla La paciencia El foco de atención? Porque es un activo Importantísimo Hoy para poder desarrollar Lo que sea Y sostenerse Para mí El hecho de que El resultado Tiene que ser inmediato Si no te bajan Es una falacia No sucede Creo que es más Una idea De que eso es así Que otra cosa Al día de hoy Por más aceleración Que hay en el mundo Por más de Todas las plataformas Plug and play Que tenemos al día de hoy Que en mi época No existían O sea No había tanta tecnología El día de hoy Para hacer plan play Y salir corriendo Con un negocio Con casi nada O nada De inversión Nada Es una locura El día de hoy Ni siquiera necesitabas Programadores Que cuando arrancamos Era lo más caro Que necesitabas Podés salir corriendo Con un negocio Muy muy grande O sea Que podés tener Potencia de crecer Muy grande Con todo lo que tenés Alrededor tuyo Más que nada Al día de hoy Que sigue siendo lo mismo Que el día de ayer Y que seguirá siendo lo mismo Que el día de mañana Lo más importante Es la constancia Es lo más importante Porque nos ayuda A crear conocimiento Compuesto De lo que sea Que tenemos alrededor nuestro Entonces Justamente lo que vos dijiste Nos juega en contra De lo que necesitamos Que es la constancia Y hay una frase De No me acuerdo si era de Warren O de Charlie Manger Que es La clave no es Hacerse rico rápido La riqueza llega Mucho tiempo después El rey del compounding effect Warren y Charlie Los dos Charlie que en paz descanse Le mandamos un saludo Allá En el más allá Este Pero sí Es verdad que La constancia es Requiere también Como una disciplina ¿No? Como un compromiso Un cierto estoicismo Este Para poder Este Porque los efectos Se ven a lo largo del tiempo No se ven inmediatamente Es confiar que Si sigo haciendo esto Que estoy haciendo De manera compuesta A lo largo del tiempo Los resultados van a estar Confiar O medir Yo creo que es un poco De los dos Realmente es un poco De los dos Porque yo puedo Decir bueno Voy a medir Todo lo que hago Día a día Y me voy a enfocar Completamente Y únicamente En las métricas Y me voy a obsesionar Con eso Y no Muchos emprendedores A lo largo del tiempo Que no son las personas Más organizadas del mundo Muchísimos Millonarios Que existen Al día de hoy Son las personas Menos organizadas Que existen No te mide nada Los conozco No me hagas hablar Nada te miden Pero son muy constantes Claro Más que nada Es en la confianza Y confían Y es Algo que me dijeron Hace un tiempito Hace poco También es El gut feeling Que no me suena en este momento La palabra en español El instinto Gracias Confío en tu instinto Hay muchas cosas Que el instinto Yo soy una persona Que para afuera Yo parezco muy Muy pragmática Soy muy sistematizada Soy muy pragmática Igual sí Yo confío un montón En mi instinto Igual Muchísimo confío En mi instinto Yo cuando estoy Contratando a alguien Por ejemplo Por más que esa persona Cumpla con absolutamente Todos los checks Que nosotros tenemos Que tiene que cumplir Si algo Me hace un Lo siento Como No Es un no Por más que cumpla Con todos los checks Por más Serías una brujita En el pasado Claro Yo era quemado Hereje Seguro Pero tantas cosas Me hubiesen quemado A mí en el pasado Pero ¿Y cómo hacemos Con la inteligencia artificial Que hoy está Seleccionando personal Los currículums Que no avanzan Porque hay Tracking de CVs Donde vos tenés que Poner keywords Que quizás no te representan Para que tu currículum Esté de acuerdo A una posición Y se pierden Intuición O De humano a humano ¿No? Como saber Un poco sobre el otro ¿Cómo ves El uso de la inteligencia artificial En la productividad En la escalabilidad De negocios Y la necesidad De las personas Vinculándose con la IA ¿La aplicás en tu vida A la IA? Sí Sí la aplicamos bastante Estamos en un momento Muy incipiente Estamos en un momento Muy de inicio Deberíamos tener Esta conversación De nuevo En unos cinco añitos Que ya va a ser Vamos a estar volando Más o menos Ya a esta altura Con la aceleración Que viene Nuestros avatares La van a tener Sí Vamos a estar Cada uno Todos los tres avatares No sé Metimos No sé Bueno Ahí yo creo Que se vienen Cosas muy buenas Y al mismo tiempo Se vienen cosas Cuestionables Y al mismo tiempo Como todo Nosotros vamos a tener Que aprender A autogestionarlo Cada uno Desde el lugar En donde estamos Por ejemplo Lo que les contaba Al principio De cuánto tiempo Decidimos pasar en redes Y nosotros Controlar El ambiente Que nos rodea Y las plataformas Que usamos Y cómo las implementamos En nuestros negocios En nuestra vida Que le damos acceso A nuestra información Etcétera Entonces nosotros En este momento Tenemos que ser más conscientes De todo lo que está pasando Alrededor Antes no era necesario Que seamos tan conscientes Igual Cuando surgió La televisión La gente estaba enchufada Mirando la televisión Todo el tiempo También Entonces Todos los momentos Que han sido Como quiebres De innovación Han generado Este cambio De comportamiento humano Abrupto También Entonces Al día de hoy Estamos más en un momento De análisis Para ver qué es lo que se viene Para mí Y a partir de ahí Ir ajustando Que para poder Saber conclusiones En sí mismas O sea Hay muchas cosas Que se van a ajustar Yo no creo Que en el futuro Mega, hiper, recontra, mil Cercano Todo pase a ser Inteligencia artificial Que no haya ningún Un tipo de interacción humana Va a haber un montón De trabajo Que van a desaparecer Van a surgir Un montón de otros También Y creo que Muchas cosas Que tengan que ver Como que también Es como que Cuando Cuando se genera Un extremo de algo Hay cosas que dan la vuelta Por ejemplo Ahora en el mundo Digital En el mundo De creación De contenido Se está volviendo Al papel Hay muchas Marcas Que están empezando A implementar Que te suscribas A un newsletter Porque tenemos Una suscripción mensual Como el regreso Del vinilo Que devolvió Después de toda La digitalización Y te devuelven Algo tangible O sea Te llega una revista A tu casa Por ejemplo Y se está volviendo A valorar En muchos lugares Eso Entonces ¿Qué es lo que Se va a volver A valorar Dentro de unos años Cuando todo lo otro Es abundante Exactamente Entonces va a haber Una vuelta también Back to basics Y mosquitos Que volvieron Y mosquitos mutantes Van a ser así Los mosquitos Dentro de unos años Directamente Gigantes Y cuando por ejemplo Estamos pensando En buscar inversión Y tengo una idea La quiero llevar adelante Bueno Uso IA Para estructurarlo Business Canvas Model Tal Es la peor persona Le podés preguntar Sobre buscar inversión Porque yo Estuve muchos años En el mundo startup En el mundo VC Y yo decidí No hacer una startup Y yo todo lo que hice Fue bootstrapeado A propósito Yo no busqué inversión nunca Es el mejor camino posible Y hablar Porque las startups Vienen en un mundo de fantasía ¿Cómo se llama Este mundo de fantasía? ¿Cómo? Hago crecer un negocio Apalancado en inversión Que no genera dinero No voy a llamarlo Que lo que hace en todo caso Es captar mercado En el caso de Amazon Yo te capto mercado Te mato la competencia Te entrego un muy buen servicio Y después yo te canibalizo todo Y yo me quedo con todo Y entonces estoy creciendo En capitalización de mercado Pero no crezco en ingresos En realidad Yo me estoy apalancando en inversión Porque la estrategia es otra Yo esa estrategia Para mis negocios No me gusta A mí me gusta una estrategia De yo crezco Bustrapeada O sea con mis propios fondos Que no dependo De un inversor externo No le tengo que rendir cuentas A un inversor externo Me enfoco en tener un negocio Que desde el día uno Genera dinero Y que esa generación de dinero Crezca todos los meses No necesito inversores Nuestro negocio crece Muchísimo todos los meses Y vivimos una muy buena vida La verdad sí Mucho mejor que muchos emprendedores Que he conocido A lo largo de los años Interesante ¿Sabes qué decía Sam Altman Sobre eso? ¿Qué decía tu amigo? Si querés un consejo Pedí plata Y si querés plata Pedí un consejo Imagínate Eso es para los que quieren Salir a buscar inversión Que está muy bueno Yo invertí en un par de startups Y una de esas startups Estaba buscando una ronda siguiente Y literalmente ese fue el consejo Cuando no la estaban pudiendo Reserrar Dejá de salir a buscar plata Empezá a salir a buscar consejos Porque las personas Empiezan a tener un vínculo con vos Empiezan a conocerte Dejás de ser una persona fría Vamos a llamarle Con el mundo del marketing Empezás a estar más caliente O sea Empezás a calentar en el vínculo Ya te conocen Ya saben cómo sos Ya saben cómo es el negocio Empiezan a tener una conexión Es más fácil que te ofrezcan dinero ¿Cuánto es seducción? Toda la vida es seducción Toda la vida es seducción Ahí tienen el clip Toda la vida es seducción Sophie Contreras Y la vida es una negociación constante Con todo el tiempo estás negociando ¿Negociación y seducción es lo mismo? Yo creo que sí Cuando vas a negociar Estás seduciendo a la otra persona De alguna forma Y estás entablando una relación De largo plazo En algún punto ¿No? Sí Pero quizás Con esto de la intuición Y la frialdad Y los números Y las distancias A veces es Cuando estás mirando Los resultados de las acciones Se quieren invirtir En un montón de guita Yo creo que ahí la seducción Al carajo O sea Este es el resultado que quiero Mirá Todo es comportamiento humano Yo he conocido Un montón de emprendedores Que son súper seductores En una reunión Y que te hablan tan bien Que no le prestás ni atención A ver lo que te está mostrando Qué ganas de que tiene nombre Ah, me sabe Viene ta, 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 ta Cada información Pero bueno O sea Vos lo debes haber visto también Yo he estado en reuniones de inversores Que los founders Hablan tan bien Se paran tan bien En la reunión Que te dan vuelta Por dónde Quería yo O sea Los inversores buenos Igual los que son súper incisivos Los traen Pero particularmente El emprendedor argentino Es muy bueno haciendo eso Es muy bueno vendiéndose El chamullo Es muy chamullero Muy chamullero Saca la guitarra Haciendo ese Un ¿Cuánto lees? Un montón Porque al no estar en redes sociales Si hacemos la distribución del tiempo Parte Igual Es una solución ¿Por qué no estoy pudiendo leer novelas? Vos mismo lo dijiste una vez No usa más las redes No usa más No usar tanto las redes Sí Porque yo así como vos Conozco otros casos de Personas que no usan redes sociales Que es dale Pero te quiero mandar algo No, no Pero no me escribas No me pongas en grupos Ni siquiera Nada de eso No tengo foto de perfil Ni nada Sí Yo antes era más Como tajante Con el no me pongas en un grupo Antes Tuve una época Cuando estaba en gobierno Tuve una época Que era demasiado grupo Demasiado Estaba saturada allá Y a partir de ahí Me entraron en un grupo Yo me salía Al día de hoy no Estoy más relajada Con el tema de grupos Como bueno No le doy ni bola No entro a Whatsapp casi a veces Claro, claro Volvamos a tu biblioteca Las lecturas Sí, las lecturas Tenés recomendaciones de lectura Así como alguna Que te cambió la vida Rotundamente Otra para cualquier persona Que quiera emprender Por ejemplo Y alguna más Vinculada con la tecnología Tal vez Bueno Mirá Libros Libros que les estoy regalando A mis clientes Que son empresas Que tienen negocios Que están facturando Que tienen clientes Que tienen desafíos Al día de hoy Les estamos regalando Que es el que les regalo También a todas las personas Que entran a mi equipo Aquí no hay reglas De Netflix ¿Por qué les regalamos ese? Porque nosotros tenemos Una cultura muy similar En el equipo Como funcionamos En el día a día Somos personas Damos feedback muy directo Entonces feedback muy directo No nos tomamos nada personal Y bueno Ese libro Traduce muy bien La cultura Que tenemos del equipo Libro número 2 Las 5 disfunciones De un equipo De Leoni Lencioni De Lencioni Libro número 3 Este libro número 3 En realidad es el que yo Si ven contenido mío En algún momento Lo digo siempre Que es uno de los libros Que más me gustó Al día de hoy Yo lo debería empezar A actualizar Porque está quedando Muy viejo Pero bueno Es un libro Que para mí Es una enciclopedia De valor Es de este tamaño El libro Y vuelvo a abrir Entonces yo lo tengo Todo marcadito Y vuelvo abriendo Y tiene 3 partes del libro Una parte de salud Una parte de espiritualidad Y una parte de negocios Creo que era espiritualidad En el medio No me acuerdo Que es Titanes De Tim Ferriss Para todas las personas Que estén escuchando esto En Argentina No se consigue ese libro No se consigue Y recomendación mía Es que lo tengan físico Porque digital Es un libro Para tener así Hacer esto Y escribirlo Nada como los libros Grandes Y que ocupan Un lugar en la vida De uno Y que uno los puede agarrar Al azar Y encontrar perlas Ese libro está bueno Porque agarra Es como un No sé Te agarra a todas las personas Que han investigado cosas En la vida O que han probado cosas O que han logrado algo Y han tenido trayectoria Y te dicen Los libros Que más los atravesaron Serias Películas que más los atravesaron Investigaciones Datos ¿Cuál es la frase ¿Cuál es la frase que más le impactó? ¿Cómo toman decisiones? Es una locura El libro Ese es uno de los que Más recomiendo Y al día de hoy Ahora justo el sábado Tengo un evento Con mis clientes Les voy a regalar Tres libros Uno de ellos Son las 48 leyes del poder El otro es Meditaciones de Marco Aurelio Clásico Clásico Ese me lo regaló Emiliano Kargeman Satellogic Con una dedicatoria Que dice Siri Si lo que vas a decir No es verdad No lo digas Bueno A mí mejor Uno de mis mejores amigos También César Me gustó mucho El estoicismo Sí Totalmente El estoicismo es Buena medicina Para el presente Pero es muy concreto Es una filosofía Muy pragmática Había estrés En la época de los griegos Sí Y el tercero ¿Lo dijiste? Y el tercero Es el arte de la guerra Es un sub Ahí te pusiste Shark Sí Porque Tienen un concepto Los tres libros O sea El hecho de que sean Esos tres Tienen un concepto En sí mismo O sea Nosotros veníamos Hablando de recién La vida es una negociación Hablamos también Del comportamiento humano O sea Nuestra mente realmente Va controlando todo Las emociones Controlan todo Lo que nosotros hacemos Lo que es en todo Si nosotros sabemos Cómo funciona El arte de la guerra Que literalmente Te habla de eso Si nosotros sabemos Cómo funciona En las 48 leyes del poder También te habla Sobre persuasión Y sabemos Gracias a Marco Abolerio También cómo bajar Nosotros No meternos en juegos Con nosotros mismos O con otras personas Y podemos empezar A controlarlos A nosotros mismos Y al entorno Que nos rodea Si quisiéramos hacerlo Son libros muy importantes Para personas Que quieren vender Ok Ok Sí Tiene un impacto directo Salir a la guerra ¿Cuándo fue Si sabés La última vez Que te mintieron? Hace como Cinco horas más o menos Uy Dejimos bien La verdad Esta mañana Porque es difícil De controlar Como de eso Hay un montón De variables Que son incontrolables Y que también Está esto de la intuición Que decías O subirse O bueno Si no blanqueo También que esto No lo puedo controlar Por más que hay un montón De libros Que me pueden decir Formas de O medir Y está la intuición A veces no me sale Entonces La disciplina constante ¿Cómo hago? Vos dijiste Pasó el tiempo Y ahora ya no me castigo Tanto Pero en un momento Algo sucede Que decís Guau Es esto lo que está Sí Y cuando alguien te miente En tu cara Es como Lo dejo pasar ¿Cómo se lidia Con la decepción? Depende Supongo que depende De sobre qué Te estuvieron mintiendo El contexto Todo tiene un contexto Está muy vinculado A lo que decía Al principio De no sacar conclusiones Precipitadas De las cosas Yo soy una persona Que prefiero preguntar Entonces Si me mintieron De algo Primero voy a investigar Para cerciorarme Que estoy en lo correcto De asumir eso De esto fue una mentira En este caso ¿No? Aplica para todo Bueno Sí Me mintieron Ok ¿Qué pasó? ¿Por qué? Me mentiste ¿Hubo algún contexto Que impactó en esto? ¿Cómo estás? ¿Pasó algo? Bla, 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 bla Y después empezar a bajarlo Como bueno A ver Es la primera Supongamos Hablemos del entorno laboral ¿No? ¿Es algo terrible La mentira? No Es una mentira boluda Bueno A ver ¿Qué pasó? Es algo Que sucedió una vez Sucedió dos veces Sucedió tres veces Ya debería ser Un red flag Grande Bueno Si es un red flag Grande ya O consecutivo Ya ahí se tiene que empezar A tomar acciones Al respecto Eso O nos fuimos Chao Adiós Te fuiste O bueno Resarcir la situación De alguna forma Si es la primera vez Que pasa Y después Si vamos a mentiras En un contexto No sé Amoroso Vamos a llamarle El mismo acercamiento Igual Che qué pasó con esto Bla, bla, bla Y depende de la mentira Fórmula Sofía Contreras Para en caso amoroso A ver Sí, no Igual el mismo acercamiento Primero vamos a chequear Que estoy lo correcto Vamos a chequear Que esto es real No vaya a ser qué Después vamos a preguntar Qué pasó A ver, cuéntame Bueno Vamos a preguntar Qué pasó Yo soy No sé Realmente yo creo Que la gente Si necesita hacer algo En los momentos Porque algo pasó En su vida Que necesita hacer eso Lo que sea que pasó Por algo en particular Entonces No sé Esto es algo Que a mi pareja Le sorprende mucho Que yo creo Que si alguien A mí por ejemplo Estoy en pareja Y me engaña Yo siento que Si me engañan Es porque lo necesitaba Y algo pasó Que se desencadenó eso Entonces yo prefiero decir Bueno A ver Qué onda ¿Por qué? ¿Qué pasó? También no te eches Por experiencia No te eches Toda la responsabilidad No, no, no En su entorno No No Yo ya tengo Muchos recorridos Claro Pero ¿Qué pasó En tu universo? En nuestro universo ¿Qué está pasando? Que se desencadenó esto Con algo salvable ¿No? Si me decís Que tenés una vida paralela Con familia Bueno Eso lleva a otra cosa Completamente apuesta Obvio Es el argumento Del problema de los tres cuerpos La mentira No sé si la vieron Empecé a ver y no me enganche Hasta quinto episodio Muy ciencia ficción En un momento Pero me recomendaron el libro Hay que leerlo Tal vez Hay que leerlo No hay que La serie El bosque oscuro Sí Este Es un tema De No quiero hacer spoilers No me spoilees Porque lo voy a leer Lo va a ver Lo va a leer Pero Lo suficiente Tiene una vuelta de tuerca Interesante El rol de la mentira Como sistema de supervivencia Claro, sí Ni hablar ¿Cuál era la otra Película o serie En la que nadie podía mentir? Ay, sí Había una película Nos matamos entre todos Sí Una de Ricky Gervais Me viene a la cabeza Una comedia de estas Sueño con eso igual Me encantaría Algún jefe que tuve alguna vez ¿Sabés qué? La última vez Porque soy mujer ¿Vos me hiciste esto? No, porque te parece Que me tengo que vestir así Y decírselo Y vos decime Y así Digámonos Digámonos Yo banco la honestidad 100% Pero en un momento de la vida Me di cuenta que era muy abrupta Toda esa situación Honestidad brutal ¿Qué lugar ocupa la espiritualidad? En tu vida Que la mencionaste recién Yo no soy una persona religiosa Soy una persona más espiritual No sé Yo creo mucho en la energía En cómo se mueve Somos energía Yo soy muy cordobés ¿Sí? ¿Te parece? Ahí a buscar ovnis en el oritorco Puede ser Igual Yo soy una persona A la persona no le gusta ir al oritorco Por ejemplo Tuve una mala vibe Cuando fui al oritorco ¿No? ¿Ah, sí? Sí, no me gustó estar ahí Energéticamente Ya que estamos hablando ¿No me gustó? Sí, no me gustó estar en el oritorco Justo el otro día Una amiga me dice Che, vamos a hacer un retiro al oritorco De yoga Esto Y le digo Mi amiga no La verdad es que Me tengo idea al oritorco Sí, sí Soy una persona Creo en las energías Entonces creo en el poder de la mente Creo en la atracción de la mente O sea, cómo funcionan los imanes Como que la mente atrae Atrae energía Bla, bla, bla Entonces Nada Creo también que de alguna forma Debería haber O hay algo Superior a nosotros Vamos a llamarle en el mundo De alguna forma No puede ser O vivimos en una simulación Es una de las dos Una de las dos Sí Pero la simulación Probaría la idea de un creador Sí, también Con eso Sí Es eso o simulación Yo estoy muy teísta últimamente Este Pero bueno Es Mirá Me recordás recién El tema Me parece muy interesante Este patrón de hijos De emprendedores Y me recordaste un poco A mi madre Que tenía una fábrica de pantuflas Una pyme A fines de los 80 A principios de los 90 Y yo crecí en ese entorno En ese contexto De madre emprendedora Mi viejo abogado Un poco más tranqui Pero es verdad Que te expone Y te empapa De situaciones Que por ahí Uno conscientemente Yo lo descubrí Hace un par de años Eso Porque también dije Che, ¿cómo termino En esta carrera? Yo vengo de otro palo Del marketing full Y entonces ¿Dónde estaba? Y mi mamá Y mi papá Mi papá Mi papá lo conocí Hace un par de años Un desastre Mis abuelos me criaron Mi abuelo ¿Dónde vino? De un lugar inhóspito 100% Un lugar de megaminería Bueno, un lugar tremendo Y dije ¿De dónde carajo sale esto? De ir, 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 ir Dije Ah, mi abuelo Ah, mi abuela Entonces es Es como Hay que revisar Ese pasado de uno Por supuesto Lo que te rodea Son los primeros lugares Donde vos aprendés Aprendés en la casa La que fuera tu casa Entonces Son las formas de comportamiento Que después A lo sumo Con años de terapia O lo que fuera Vas a tratar de desandar Pero de entrada Esas son las primeras herramientas Que vos tenés Son con las que vas a trabajar Así que está claro Que si tenés a alguien Que es emprendedor Quizás cayó Se golpeó Y siguió para adelante Sí Para mí gran parte De la Estaba por decir De emprender en realidad Pero esto es de la vida En sí misma Es el autoconocimiento Es el saber Cómo estamos siendo Porque tampoco es como somos ¿No? Tampoco está todo trazado así Saber observarnos Estructurado Sí ¿Y de dónde venimos? O sea Ok Estoy siendo así O soy así Como lo quieren ver ¿Qué me llevó? ¿Qué me trajo a ser así Como soy al día de hoy? Y también Poder hacer doble clic También en esas cosas Porque hay muchas cosas Que capaz que nos contamos Nosotros de cómo somos Uh Porque pasó esto y lo otro Y no es necesario Que sigamos siendo así Toda la vida Yo al final Fui Soy Soy una workaholic Lo reconozco Soy una workaholic Y yo soy una workaholic En recuperación Porque todo el tiempo Lucho Contra eso Yo estoy todos los días Pensando En equilibrar mi vida Y no irme hacia El sobrehacer Yo podría estar todo el día Al frente de la computadora Todo el día Podría estar al frente de la computadora Y tengo etapas En las que Me doy cuenta Que me paso Que se me rompe el equilibrio Entonces yo Todo lo que empecé a compartir De contenido De buscar el equilibrio Era porque yo Travesé por un proceso De encontrarlo para mí misma Y esto le pega A los dos opuestos ¿No? A los que se van por el extremo De súper trabajar Todo el tiempo como yo Y a las personas Que les cuesta accionar Todos nos encontramos acá En busquemos un equilibrio De estas dos cosas Porque de la misma forma Que unos se van para el extremo Y otros se quedan cortos Los desafíos son Están ahí ¿Me recordás? Hay un filósofo alemán Coreano-alemán Byung Chulhan ¿Lo tenés? Sí, sí, sí Que decía que la sociedad Él es marxista Entonces usa palabras Como neoliberal Este Existe No hay necesidad De que haya un explotador Y un explotado Porque todo eso Está encarnado En la figura propia Del Ubermensch El superhombre neoliberal Que es el emprendedor Que es explotador Y explotado Conviven dentro Del propio emprendedor Sos opresor Y oprimido en uno Porque sos tu propio jefe Pero te exigís Entonces El orden De la sociedad moderna No necesita De un Como en la época feudal Donde está La aristocracia Y están los plebeyos Y explotan Literal Sino que es uno mismo Que entra en ese tren De autoexigencia Sí Lo tenés configurado Es muy heavy Entonces yo rompo Busco romper Eso Muy importante Porque qué sentido tiene también ¿Qué hay en el futuro Para Sofía Contreras? ¿Qué hay en el futuro? Esta semana Acabamos de cerrar O sea Se cierra ahora De fin de mes La academia Sofía Contreras Se cierra Qué bomba Primicia Primicia De la última frontera Además Sofía Tiene algo Que te das cuenta Que lo que va contando Tiene que ver con la experiencia Que Que estamos viviendo Que viviste Que vivís O sea La forma Tu newsletter Que tiene un montón Yo gente que conozco Amigos Ah El newsletter de Sofía Me llegó Literal Ah me llegó el newsletter De Sofía Contreras Hace años O sea No ahora Ha sido parte de mi dieta De Instagram Fuertemente Me parece como Impresionante verla en 3D Fijate Es un hologram Vamos a una plaga Sí, sí Le molestan los mosquitos Es real O sea Lo que contás es real Hay mucho vendehumo Hay mucho vendecurso Entonces ¿Cómo te das cuenta? Bueno está la intuición por un lado Pero hay gente que no verifica No sabe Vos tenés Cuando vas contando Si recorres Todo lo que hizo Sofía Contreras O que cuenta sus miedos Y demás No un Tony Robbins Es este que parece Que es el tigre Tony Gigante Que es como tú Una a su alrededor Muy americano él Son energía también Claro Pero vos vas como Esto es lo que hice Y lo comprobé Y ahora te lo cuento No es un chamuyo Lo viví así Y te lo voy a contar Hay recorrido Hay recorrido Hay poder de síntesis Conceptos que se pueden llevar A la realidad Entonces Esa academia ¿Cómo está conformada? ¿Cómo te inscribís? Ya Ahora deja de existir Entonces Depende de cuándo Se publique esto Puede ser que sea el último día O que ya se está cerrado Y chau Adiós nos vemos en Disney ¿Por qué se cierra? Que esto es lo importante también Yo cuando empecé A vender en digital Vamos a llamarle Les cuento el contexto De cómo llegamos acá Sí Fue así Yo cuando me voy Del mundo VC Que llevo al fondo Que logré Mi desarrollo de carrera Todo lo que había apuntado Bla 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 Me di cuenta que no lo quería Se me rompió la vida entera Se me rompió Crisis existencial Completamente O sea Crisis existencial Porque mi vida Rondaba alrededor De la identidad Que yo había creado Con mi trabajo Se me rompe todo Cuando se me rompe todo Yo empiezo A hacer consultoría Empiezo a trabajar Con distintas empresas Con emprendedores Con gobiernos En ese proceso De trabajar Haciendo consultoría También empiezo A crear contenido ¿Por qué empiezo A crear contenido? Porque se me había roto todo Y yo empecé a decir Bueno, a ver Esto que estoy implementando acá Que me está ayudando Para esto Capaz que le ayude A otra persona Para esto Entonces empecé A compartir contenido En Instagram Sobre Cómo me organizaba el día Sobre Cómo hacía focos Sobre desafíos Que estaba teniendo Sobre cómo hacer Para no fundir Tendiendo una empresa Porque lo veía Con emprendedores Con los que hablaba Todo el tiempo De cosas muy salvables De decisiones Súper simples Que te ayudan A salvar Gastar mucho dinero En cosas que no van a funcionar Y después Cuando ya los tenés Cómo hacer que esa función Entonces empecé A compartir contenido En Instagram ¿Por qué empecé A compartir contenido En Instagram? Porque yo quería ser Profe de la facultad Y no se me abrió Ni una puerta Entonces contacté Un montón de personas Ni una oportunidad Dije bueno Me abrió mi oportunidad Ventana Por Instagram Entonces empecé A compartir ahí Y cuando empecé A compartir ahí Bueno Empecé a destrabar Todo esto Empecé a Superar muchos miedos También Porque Estás poniendo la cara Todo el tiempo Al frente de gente Que ni te conoce Que no sabe cómo sos Que no sabe cómo pensás Que no sabe Estás teniendo un buen día Un mal día Y las redes Una ventana Para tirar basura Para tirar mucho amor Porque la verdad Que recibimos mucho amor Y digo recibimos Que hay todo un equipo Detrás acá Ahora el día de hoy Pero también se recibe Muchísimo dolor ¿No? Recibí el dolor De la otra persona Entonces me empecé A exponer Ahí Con Muchas Barreras Para hacerlo También publicó Mi primer video Creo todavía El día de hoy Y En este camino Fue Que Después de No sé Dos años Creando contenido Fue en 2018 Empecé a crear contenido Yo en 2020 Fui a una conferencia Cuando fui a hablar A esa conferencia Que fue chicos Primera semana De marzo Del 2020 Justo Cinco días después Se cerró Todo el mundo Bueno Fui a esta conferencia Esta historia la cuento siempre 1500 personas en vivo 1500 personas en streaming 3000 personas escuchando Fui a la conferencia Les encantó Me empezaron a seguir en Instagram Y cuando me empezaron A seguir en Instagram Miles de personas En semanas ¿Por qué? Empezaron a compartirlo Por todos lados Y encima fue el momento En el que se cerró todo Y ahora les voy al contexto Detrás de escenas Porque esto es lo que sabe También todo el mundo Y esto es lo que no sabe Todo el mundo Yo Una semana antes de eso Una semana y media Antes de eso No quería hacer más nada De Instagram No quería crear más contenido Estaba cansada Estaba agotada Estaba triste Estaba Muy cansada De lo que estaba haciendo Porque sentía que no llegaba a nada Y todos los días Como no crecía No funcionaba No llegaba más gente No estaba logrando Lo que había empezado a hacer Que era poder llegar A más cantidad de personas Con lo que estaba haciendo No lo iba a hacer más Fui al evento Explotó Ese éxito de la noche a la mañana Cayó el rayo en el pararrayo Finalmente Y acá viene como también Esto habilitó otras cosas ¿Por qué? Me pasé dos años Creando contenido Sin que me vea nadie Sucede el éxito De la noche a la mañana Empiezan a seguir Un montón de personas Un mes después Más o menos Que empieza la pandemia Un mes y piquito Ponele Se me caen casi todos Los clientes de la consultora Me queda Uno Pánico Me queda Un Cliente Pero ese cliente Me dijo Yo te voy a mantener El contrato hasta diciembre Por más de que no trabajemos Eso era el alivio Que me dio La suerte y la solidaridad No, no era el alivio Que me dio eso Y eso fue lo que me permitió Poner el foco En la creación De la Academia Sofía Contreras Que fue la creación Del primer programa De negocios Que en ese momento Se llama Negocios exitosos Y en el primer workshop Que fue el workshop De gestión del tiempo Claro Y a partir de ahí Empecé a crear Distintos programas Cursos Clases Workshops Programas más largos Como el de negocios ¿Y qué pasó? Yo el año pasado Yo siempre había O sea Y en este evento justo También contaba Que yo Yo no quería una startup Yo no quería un exit Yo no quería una empresa De growth Yo quería una empresa De lifestyle En ese momento Lifestyle company For the win Esa es la que va Bueno Y en ese momento Ahora vamos a ver Como estamos al día de hoy ¿No? Yo quería una empresa De lifestyle En ese momento Mi objetivo En ese momento Era ganar Unos 10 mil dólares Por mes Y vivir muy chill Que se podía tranquilamente Con ese tipo de negocio Entonces Y yo ya estaba Casi en eso Con la consultora Estaba muy bien Bueno ¿Qué empezó a pasar? La academia Empezó a crecer Cada vez más Cada vez más Cada vez más Al día de hoy Más de 14 mil personas Han comprado productos Y entre ayer y hoy No sé Es una locura La cantidad de personas Que pusieron primero Porque se cierra Y no se va a poder Comprar más nada Vos cuando dijiste Se cierra Yo entendí como que Se cerraba una etapa Con eso que iba a escalar No, se cierra Es game over No, no, se cierra Game over Academia Sofía Contreras ¿Pero por qué? El año pasado Yo empecé a transitar Otro camino Y yo empecé a pensar Lo siguiente O sea, mi equipo Yo empecé haciendo esto sola Yo con mi alma Y saben que es lo mejor De esto también Que es para todas las personas Están empezando a tener Un negocio ahí Yo empecé con No sé Menos de 10 dólares A hacer esto Y es un negocio Muy grande Al día de hoy Poder se puede Está en toda la herramienta A disposición Después es todo lo que Veníamos hablando antes ¿No? Pero eso es lo que habilita El mundo en el que vivimos Al día de hoy Todo lo digital Te apalanca Entonces Año pasado ¿Qué pasó el año pasado? Yo empecé a pensar En Literalmente Cómo blindar El negocio Para que el negocio No dependa de mí Y para que si quisiera Es muy difícil que eso suceda Pero Si quisiera el día de mañana Hacerle un exit Pudiera ¿Y qué significaba eso? Una marca personal Vos no le podés hacer un exit Porque tenés algo que se llama Key men's risk Key Es el riesgo De la persona clave Claro Si el negocio depende De tu nombre personal No lo podés vender No se vende Transicionamos hacia una marca nueva Que es Mastery House Que es la marca que tenemos Al día de hoy Que es la firma de consultoría Entonces le saqué mi nombre Al negocio Ahora es la firma de consultoría Es Mastery House Todo lo que estamos haciendo De consultoría Para dueños de negocios De servicios Está en Mastery House Y que son programas Ya no son Programas pequeños Es mucho más Complejo Lo que estamos haciendo Al día de hoy Con los clientes Muchísimo más intensivo Muchísimo más profundo Nosotros ahora Estamos trabajando Con clientes De cierto tamaño Y los estamos ayudando A escalar A otros niveles Muchísimo más altos Entonces Con eso En pie Al día de hoy Yo puedo poner mi foco Y todo mi equipo En esto Ya cerrar La parte de la academia Que lo que te genera También Te genera dos cosas Muy buenas Lo que nosotros Hicimos con la academia Y acá viene también Lo que les quería contar De me quedé sin clientes Yo cuando me quedé sin clientes Por más de que este cliente Me ayudó Y me dijo Yo pensaba Todo el tiempo ¿Cómo hago para generar plata? ¿Cómo hago para tener ¿Cómo hago para que funcione El negocio Para empezar a generar dinero De nuevo? Porque había vuelto A estar en la lona Vamos a llamarle En ese momento Y estaba como Yo todas las noches pensaba ¿Cómo genero plata? Y en un momento Empecé a pensar ¿Cómo hago para generar plata Mientras duermo? Real Real Mi mente empezó Me empecé a ir para ese lado ¿Cómo hago para que yo Durmiendo Empiece a generar dinero? Y esto Y es el trick ¿No? Todas las personas Piensan en ingresos pasivos No existen No es Tener algo que se vende Mientras duermés No significa Tener un ingreso pasivo Tiene que haber un montón Suceden un montón de cosas Para que eso pase Las estrategias Vos me viste en un montón de reels La cantidad de dinero Y estrategia que hay En contenido Y en inversión De anuncios Para que eso suceda Y para que lo vean Las personas correctas Es abismal Y lo tenés que estar pensando Todo el tiempo Y tenés que estar contratando Personas Para que eso suceda Y son Son muchos pasos Para que eso pase Entonces En este camino Es decir ¿Cómo hago para generar dinero Mientras duermo? Surge también la academia Entonces La academia Permitió Que Crezca mucho el negocio Durante muchos años Enfocándonos En tener un producto Que funcione muy bien El producto El workshop De gestión del tiempo Que yo lo hice A más de 14.000 personas Chicos Yo mido Medimos en términos de satisfacción Todo lo que hacemos El NPS Que tiene ese workshop Yo no les puedo explicar Lo que es O sea Por un lado El NPS Pero si lo midimos Con puntuación de feedback Por ejemplo De 1 a 10 Tiene 9.5 Durante 4 años De las personas Si lo recomendarían Es una locura Es una locura Eso te auto vende también Entonces Es la métrica de retención también Claro Porque es lo que genera Viralidad Contagio Crecimiento Claro Compartirlo Entonces Cuando tenés un producto Que es muy bueno Lo mejor que podés hacer Y donde tenés que poner el foco Es en todo el marketing Que vas a hacer Para que eso se venda Cada vez más Que eso es lo que no hacen Las startups Entonces Las startups Tienen un bache muy grande Ahí No saben Cómo hacer buen marketing A un producto malo Sí O no saben hacer buen marketing No lo saben Sí Incluso en momentos de crisis Se recomienda justamente Salir a mostrarse Más que bueno No tengo plata Lo primero que hago Es nada en advertising Por ejemplo Y nosotros Hacemos muchísimo enfoque También en optimizar Toda la experiencia De todos nuestros clientes En todos los puntos de contacto Que haya Nosotros contestamos Está Mica por acá Contestamos el 80% Más o menos El 90% De todos los mensajes Que nos llegan En casi todas las redes Porque hay personas Del otro lado Y hay un humano Entonces bueno Te voy a responder Si estás hablando con nosotros Y en ese camino Lo que nos ayudó es La academia creció mucho Los productos crecieron mucho Entonces nosotros le pusimos Esto para las personas Que sepan marketing Nosotros como empezamos Que yo me quiero pegar un tiro En este momento con esto Nosotros empezamos a hacer Anuncios del workshop De gestión del tiempo Yo tenía un ROAS De 24 Para quienes no sepan Qué significa el ROAS Yo por cada dólar Que invertía en eso Recibía 24 Chicos no existe Y yo en ese momento No tenía noción De lo que era tener ese ROAS No tenía ni idea En ese momento Yo debería darme dos vueltas A grabar todo el dinero Que tenía en el banco Y decir Escalame estas campañas Escalámelo así Y así Y después fue de 18 Después fue de 16 Y después fue de 14 Y después fue de 12 Y después fue bajando Y se normalizó Porque el 2020 Fue una locura Todas las personas Un salto cuántico Para todo lo que fuera digital Una locura Todas las personas Ya tenían productos buenos Corriendo en ese año En esa época 2021, 2022 Los picos que hubo Fueron una locura La acción de Zoom No sé si vieron La acción de Zoom Hace así Se mantiene Y ahora la acción de Zoom Hizo así Una locura Claro Bueno Y entonces todo ese camino A donde nos llevo Que yo el año pasado Empecé a transicionar la marca Algo vendible Todo nos empezó O sea Me generó muchísimo volumen Gracias a todo ese volumen Que yo generé con la academia Es que puedo agarrar también Todos esos fondos Y empezar a volcarlos acá Para hacer crecer Este otro negocio Que estamos haciendo crecer Al día de hoy Que tenemos muchos consultores Que tenemos un equipo De ventas grandes ¿Cuántos son? Al día de hoy somos 10 Más un montón de proveedores externos Y esos 10 Han sido en los últimos 2 meses Entonces Y en diciembre Muchísimas gracias por venir Chau Chau Yo no te escuché Crucé la última frontera Los bancos ya fueron Rompe la barrera Crucé la última frontera Tener menos claves Chau Chau No Chau Gracias.